¡Oye! ¡Me la caigo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estaba grabando! Sí, adelante. Vale, he recibido central, gracias. ¡Buenos días! Me está asignado a todo lo que salga de mi house Servicio confortable si quieres llegar a tiempo Y seguro tu destino es que te lo garantí I'm going with my taxi With everybody that come out of mi house Come for service If you want to arrive and find yourself To your destiny, I guarantee this Me levanto temprano pero contento Con el café ya tomado y los ojos bien abiertos Este día empezamos con reserva para el aeropuerto Cada día es una odisea a ver lo que me encuentro Este es nuestro paradise Otro como la costa del sol no lo hay Good food, many parties, 30 women and sunshine Todo el que viene, que da, se quiere This is my life No tenés a sabinillas, buenos petos, sardinillas Y sangría debajo de una sombrilla Si te quieres refrescar, lindas callas y agua par Y un hipódromo si te gusta apostar If you want to be relaxed, aquí puedes descansar En la gala, mija, tienes tres espas Pa' pasar buenos momentos, le ponemos sentimiento Aquí tienes un poquito de flamenco Aquí tienes un poquito de flamenco Lelelelelelelelelelele Divine Me siento de mija, de mija, me siento Porque del chico lo llevo adentro Me siento de mija, de mija, me siento Porque del chico lo llevo majors majorsрен Me voy, de vacaciones Me voy de Mr Aleektor Me subo a los burros taxi Me lleno de ilusiones ¡Hay que ilusionar! Voy con mi taxi que está asignado a todo lo que salga de mi house Servicio confortable si quieres llegar a tiempo y seguro a tu destino Este te lo garantizo Voy con mi taxi ready to be buried at come out of mi house Comfort service if you want to arrive in time and safe to your destiny I guarantee this man ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.